¡Hurra! ¡Finalmente estamos en el cine! ¡Shh! No pueden hacer ruido. Muéstrame sus boletos. ¡Vamos! Es importante. No se puede hablar en las películas. ¡Qué emocionante de comienzo! No está nada mal. Creo que es un poco aburrido lento. No es verdad, Ken. Todo es muy dinámico. Me encanta comer palomitas de maíz y ver películas geniales. ¡Ay, sí! A mí también. Barbie, mis palomitas se han acabado. ¿Verdad? Chicos, ¿qué está pasando? Andy rompió mi taza de palomitas de maíz. Están haciendo ruido otra vez. Te digo que no puedes hablar aquí. No lo haremos más. De verdad. Es muy tarde. Váyanse ahora. Tendré que darles una lección por su mal comportamiento. Veamos cómo pueden manejar el desafío. Vamos a tener que comer rápido, medio o lento. ¿Fideos? Estoy listo para comerlo a cualquier ritmo. Sí, se ven muy apetitosos. Los agarraré lento. Parece que será mucho tiempo. Andy, eres como una tortuga. No puedo esperar. Mi velocidad permitirá deshacerse de esos fideos dos veces más rápido. Romperé los palitos. Oh, creo que los tomé del lado equivocado. ¡Qué fuertes! No puedo romperlos. ¡Hurra! Funcionó. ¿Qué rayos es eso? ¿Tiraste el palito? ¡Ay, mi frente! ¡Qué dolor! Ahora tendré un bulto. Lo siento, Barbie. Accidentalmente dejé caer mi palito. Bueno, ahora no puedo comer mis fideos. ¿Qué haré? ¡Ah! Tengo una idea. Espero que funcione. Necesito enrollar los fideos en un palo. Será como un helado de fideos. ¡Guau! ¡Eso se ve genial! ¡Ups! ¡Un poco de fideos cayeron directamente en Andy! Lo siento, te limpiaré todo. Bueno, ahora finalmente es la hora de comer. ¡Qué delicioso! ¡Me encantan los fideos! ¡Oh! ¡Se cayó en mi cara! ¡Qué incómodo fue eso! ¡Eso es asqueroso! ¡Qué falta de modales! ¿Y qué? ¡Pero fue muy sabroso! ¡Ya terminé! ¡Ahora me siento genial! ¡Uf! ¡Qué olor! ¡Hasta aquí llegó! ¡Es hora de distraerme y comer un poquito también! ¡Pero no voy a comer fideos como todos los días! ¡Les mostraré lo que son los modales reales! ¡No necesito palitos! ¡Usaré tenedor y cuchillo como toda una dama! ¡Fideos tontos! ¡No puedo engancharlos! ¡Veo que te has olvidado de tus modales! ¡No trates de hacerme enojar, Jane! ¡Me las arreglaré sin cubiertos! ¡Se ve horrible! ¡Cómo es como un cerdo! ¡Y qué! ¡Así me encanta! ¡Te dije que era más cómodo así! ¡Sólo queda Andy! ¡Andy! ¿Podrías apurarte un poco? ¡Estamos cansadas de esperar! ¡Espera un segundo! ¡Tengo que separar los palos! ¡Listo! ¡Puedo empezar a comer! ¡Ya tengo apetito otra vez! ¡Date prisa, Andy! ¡De lo contrario, no responderé por mí misma! ¡Yo también tengo hambre otra vez! ¡Paparte con nosotros! ¡Lo siento, Barbie! ¡Pero manejaré mi propia comida! ¡No tenemos dudas! ¡Pero como los verdaderos amigos están dispuestos a ayudar! ¡Rápido, Barbie! ¡Qué delicioso! ¡Estoy de acuerdo! ¡Los fideos son deliciosos! ¡Creo que comeré un poco más! ¡Yo también! ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué pasa? ¡Qué rápido me comí mis fideos! ¡Genial! ¿Qué pasa con ustedes? ¡No te preocupes! Toma, Barbie, esto es para ti y esto es para ti, Jane Sugiero ver nuestras tarjetas ¡Vaya! Esta vez tengo la velocidad más alta ¿Sientes ese olor? ¡Oh, no! ¡Es de pescado! Parece que tendremos que comerlo Honestamente, no es el mejor regalo Ni siquiera me gusta tocarlo Eso es todo Jane se bloqueó Andy, te sugiero que te deshagas de ese pez ¡Tengo una idea! ¡Mira lo que tengo! Es un sombrero y un pañuelo de mago ¡Te va genial! ¡Gracias! Siempre soñé con dominar los trucos de magia Parece que ha llegado el momento Finalmente puedo comer algo y descansar ¿Qué rayos es eso? ¿Quién me ha lanzado un pez? ¡Mi camisa está dañada! ¡Esto es indignante! Si averiguo quién lo hizo Seguro que no lamentará ¡Tengan sus peces! ¡Barbie, mira, es un pez! ¡Oh, no! ¡Eso no! Bueno, mi truco falló ¡Ahora también tendrás que comerlo! ¡Ja, ja! ¡Es justo! Por cierto, se me ocurrió cómo comer mi pescado Mi plan es más seguro que tus trucos Voy a preparar algo Voy a necesitar un cuchillo afilado para esto ¡Eso es! ¡Genial! Lo manejo con maestría ¡Listo! Y ahora mira los rochos que tengo ¿Rochos? ¿Por qué no pensé prepararlos yo misma? Es hora de probar lo que tengo ¡Qué delicioso! El pescado en esta forma me encanta Al diablo con los palitos Obviamente no son necesarios Comeré con mis manos Mucho más rápido y más sabroso ¡Genial! Me chupo los dedos Tengo un nuevo plan Voy a necesitar el cuchillo de Andy Espero que no le importe Lo siento, cabeza de pez Es hora del adiós La cola también sobra Tendrá que ser cortada Bueno, solo quedará el filete Estas piezas se ven bastante bien Ahora necesito cocinarlos Voy a freír el pescado con un quemador de gas Mira, Andy, ¡qué deliciosa corteza! Se ve delicioso Me comeré el pez así Aunque creo que le falta algo Mmm, ya sé Tengo que añadir algo de vegetales ¡Genial! Eso es muy diferente Resultó un plato brillante y delicioso Es hora de probarlo antes de que se enfríe Deseame buen provecho, Andy Resulta que el pescado es delicioso Y yo no lo sabía ¡Qué agradable descubrimiento! Creo que ya no necesito un tenedor Prefiero comer con mis manos también Parece que tú y yo ya hemos terminado Barbie, solo queda Jane Vamos a comer nuestras porciones Mientras ella se termina de comer eso lento No, yo ya he empezado a comer mi pescado Pero es tan duro No puedo morder No tiene sabor Andy, ¿de dónde sacaste esos rollos? Andy, parece que Jane sospecha algo Ella claramente tiene preguntas Acabo de tomar y cocinar estos rollos yo mismo Barbie frío en su pescado ¿En serio? ¿Por qué no lo pensé? No lo sé Esta vez estoy regalando tarjetas Aquí tienes Estoy segura de que todo el mundo va a conseguir lo que quiere ¡Skittles! ¡Vaya! Tenemos mucha suerte ¡Felicidades! Bueno, Andy tuvo un ritmo lento Es un fracaso No puedo esperar 100 años para que se coma sus dulces Así que empezaré yo misma ¡Vaya! ¡Tengan que los atrapas con la boca! ¡Genial! Creo que voy a empezar con los dulces también ¿Pero por qué los tiraste sobre la mesa? Ahora verás Quiero extenderlos por colores Debe ser hermoso Genial, ¿verdad? También me encanta Ahora es hora de comer Comenzaré con los amarillos Y así Está tan sabroso Pero siento una cosa rara en la boca ¡Wow! Mi lengua se ha puesto amarilla ¡Qué divertido! Ahora es momento de probar otro color Que sea el verde Veremos qué pasa con mi lengua después de eso ¡Wow! Se volvió a teñir Jane, ¿te gusta? ¡Qué buena idea! ¿Y si coges un tubo y chupas caramelos como si fuese una aspiradora? ¡Funciona! Lo estoy haciendo muy bien ¡Vaya! ¡Bien hecho! ¡Qué buen invento! Me pregunto cómo estará tu boca ahora Lengua de color y dientes de caramelos ¡Genial! Mira a Andy Todavía está intentándolo Creo que es mejor no tocarlo Para empezar Debería terminar con mis dulces Se me van a pegar en la cara Y en la ropa ¡Delcioso! Ahora los dulces estarán siempre a la mano ¿Qué podría ser mejor? Estoy muy contenta de que haya pasado Andy, ¿cuánto más? Jane y yo ya hemos terminado ¡Vamos! ¡Cómetelo! ¡Ya, Barbie! ¡No te pongas tan nerviosa! No tenemos prisa Puedo disfrutar cada segundo Barbie, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Así es! ¡Vamos! ¡Es nuestra oportunidad de robar los dulces de Andy! ¡Estos tubos funcionan muy bien! ¡Genial! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué se comen mis dulces? ¡Esperen! ¡Les voy a enseñar! ¡Es hora de cortar los tubos por los que se alimentan! ¡No lo hagas, Andy! ¡Por favor! ¿Tarde? Tenemos que ver si aún quedan caramelos ¡Oh, no! ¡Está completamente vacío! ¡Llegué tarde! ¡Lo siento, Andy! ¿Y cómo te gusta comer? ¿Rápido o lento? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Te esperamos! ¡Escríbelo en los comentarios!